La Alcaldía y la Cinemateca del municipio Santos Marquina y el Gabinete de Cultura del Estado Mérida realizaron el primer taller de cine documental Quiero Hacer un Documental del primero al 8 de febrero del presente año. Esta actividad forma parte del plan de formación cinematográfica del 2014 que lleva a cabo la unidad de producción audiovisual comunitaria de la Cinemateca del municipio. Para la sala comunitaria de Santos Marquina tuvimos la presencia de más de 50 personas fue verdad completamente satisfactorio en poder brindarle esto a la comunidad. La intención de este taller está marcada dentro de otra serie de talleres que queremos hacer para una muestra de cine documental que vamos a hacer aquí en la ciudad de Mérida y un poco la idea es que la gente de las comunidades y de los cinco ejes culturales del Estado Mérida pueda contar su historia desde ellos mismos. Bueno, la idea era formarnos una principal idea para hacer un futuro documental. Entonces esta es la primera fase de un taller de tres fases, tengo entendido. Ya estamos terminando la primera fase. Una cosa interesante es que vimos muchos extractos de documentales para irnos haciendo una idea de los distintos tipos que hay, de distintos países, distintos temas, desde temas científicos hasta temas más sociales, etc. Entonces en este contexto particular que tenemos en Venezuela hay muchas realidades que quizás no la abordan los medios de comunicación que siempre vemos todos los días. La cuestión de los medios de comunicación es una cuestión histórica y no solamente en Venezuela, en el mundo, de que siempre van a mostrar la línea editorial del dueño del canal o el dueño del periódico que es lo que le interesa. Entonces a través de estas iniciativas las personas van a poder hacer sus producciones y mostrar las realidades que ellos quieran mostrar o que ellas piensan que es importante o necesario mostrar. Esto del documental en sí, no solamente en el contexto que vivimos ahora en Venezuela, sino en líneas generales, es importante que cada quien pueda contar su historia porque jamás va a ser la misma visión que tiene alguien que viene de afuera, que no comparte ese día a día, que no está ahí dentro de esa realidad, no va a ser la misma historia que cuente el que cuente desde abajo, ¿no? Y un poco es parte del proceso político que vivimos en Venezuela, que es una historia y un proceso político que es construido entre todos y todas para ir hacia arriba, ¿no? No desde arriba hacia abajo. Entonces creo que dentro, en la medida en que cada quien pueda contar sus propias historias y tenga las herramientas para hacerlo, puede ser mucho más participativo el cine que construyamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!